¡Qué gran noche! Muchas felicidades a toda la comunidad de teatro Ok, si hay algo que tienen en común todos los musicales nominados esta noche Es que todos hablan de gente que busca encontrar sus sueños Como un niño de un pueblo minero que busca dedicarle su vida al ballet Dos grupos musicales que buscan convertirse en estrellas del rock También tenemos a un loco idealista movido por sus sueños Una Catarina que busca su teatro Y un prisionero en busca de su libertad Todos ellos en cada función nos invitaron a vivir esos sueños con ellos Los nominados a la mejor obra musical son Mejor obra de teatro musical Billy Elliot Producido por Alejandro Gould Bule Bule, el show Producido por Playhouse Entertainment El Hombre de la Mancha Producido por Maurice Gilder Ocesa, Claudio Carrera y Tina Galindo El Último Teatro del Mundo Producido por Oscar Carnicero No se diga más Puede que ya sepa cuál es esa magia que necesitas Los Viserables Tiro El premio Metropolitano para la mejor obra musical es para El Hombre de la Mancha El Hombre de la Mancha abrió sus puertas en el Teatro Insurgente 500 representaciones después cerró en el Teatro San Rafael Es un gran honor participar de esta fiesta Hacer El Hombre de la Mancha fue glorioso en su momento, por supuesto Pero yo como productor tengo un dicho Nunca dejes para mañana el teatro que puedes ver hoy Hoy en día tenemos muchas obras maravillosas en cartelera Aquí está el reparto de Los Miserables en pleno Se las recomiendo muchísimo Porque es la obra que hay que ver el día de hoy Y felicidades a todo el equipo del Hombre de la Mancha Gracias Fede, gracias Federico González Compeán Siempre Gracias Fede, gracias Gracias Fede, gracias 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 Gracias